que ya pedí garantías para mi vida y puse a una única persona como responsable de cualquier cosa que me suceda. Aquí no es Colombia, este es mi país. Tú eres estúpido. ¿Ya no recuerdas que él se metió con la hermana de ella? Mejor quédate callada porque sabemos por dónde transitas y créeme que te va a costar caro el susto. Así que no queremos ver ninguna denuncia hacia nadie. ¿Pero qué es esto? Pilar Gasca, la ex de Luis Sierra, compartió este mensaje donde claramente la amenazan. Y es que al parecer esto ya se salió de control. Por las curas, porque ya pedí garantías para mi vida y puse a una única persona como responsable de cualquier cosa que me suceda. Aquí no es Colombia, este es mi país y ya es hora que aprendan a respetarnos. ¿Acaso Pilar Gasca lo dice por su enemiga pública Milena Zárate? Mejor escuchemos lo que la colombiana piensa al respecto. Primero, yo no soy una delincuente, yo soy una madre familia que me gano mi vida trabajando. El día que yo me la cruce a ella, le diré sus cuatro verdades porque soy una persona frontal. Pues no soy ninguna delincuente. Para yo tener que mandar a amenazar a una persona, si a ella la llaman a amenazarla, es un problema de ella. Si a ella la llaman a amenazarla, es un problema de ella. Generar toda esta xenofobia en contra mía, porque soy de nacimiento colombiana, se le olvida que yo tengo DNA. Y bueno, se le olvida a todo, ¿no? Decirle que yo soy una delincuente porque soy colombiana, a ver que me lo pruebe. A ver que me lo pruebe. Al parecer, este enfrentamiento tiende para rato y cada vez se va poniendo peor. Ni te gastes en amenazarme porque no estoy sola como crees. ¿Quién es la que anda siempre chalequeada y por qué? ¿A cuántas personas tendrás en tu contra que vives de miedo? Yo no, yo camino tranquila y con la frente en alto. A mí esta mujercita no me va a mediantar y a mí me va a venir a atarantar con sus tonterías y sus mentiras que ponen en su red. Yo lo voy a llevar por el lado legal. Yo lo voy a llevar por el lado legal. Pero ¿quién miente y quién dice la verdad en todo este rollo? Lo cierto es que este enfrentamiento tiende para rato. Porque ella, me imagino que por supuesto tiene mucho que decir. Milena, buenos días. ¿Qué tienes que decir? Buenos días, chicas. ¿Cómo están? No, nada. En realidad yo lo dije ya ayer que me llamaron. Honestamente, yo no me siento aludida porque yo no soy ninguna delincuente. Si tú te sientes amenazada y sabes que es una persona y tienes las pruebas suficientes, yo voy a donde tengo que ir, pongo la denuncia correspondiente y punto. ¿Por qué ha dicho algo gravísimo? Claro, es algo muy grave. ¿Ha dicho que si le pasa algo? ¿Ha dicho que si le pasa algo? Imagínate que le pase algo. No, obviamente. Yo inmediatamente, inmediatamente me llegó esto el día de ayer. Lo primero que hice fue enviárselo a mi abogado porque yo, abogada, no soy fiscal, no soy policía menos. Se lo mandé a mi abogado y que él tome las acciones que tenga que tomar como las que yo he venido tomando durante este tiempo con esta señorita que ya hace rato se pasó de la radio. Milena, porque no estamos hablando de una disputa de dos mujeres porque no tienen de pronto ideas en común o porque son rivales. No estamos hablando de eso, estamos hablando de delincuencia extrema. Porque Pilar Gasca dice que si le pasa algo hay una única persona como responsable y que esto no es Colombia. Entonces yo creo que más directa no podría haber sido, no era necesario poner tu nombre. Obviamente se refiere a ti, es lo que yo creo. Exactamente, por eso es que yo obviamente tomé las acciones correspondientes porque mira, Jané, puede ser lo que sea ustedes, creo que ustedes me conocen perfectamente. Yo soy una persona frontal y directa, yo no ando con indirectas, ni ando echándole vainazos a nadie, yo las cosas las digo de frente. Tú niegas rotundamente. La única persona que tiene en esta vida es a mí. Mira, Milena, si me permites. Yo necesito estar bien y necesito estar... No me puedo dar ni el lujo de enfermarme. Si me permites, Milena... Porque la única persona con la que cuenta ella es conmigo. Te quiero leer lo siguiente, por favor, porque a ver, de repente alguien en su casa no le está dando el peso necesario a la denuncia que hace Pilar Gasca, pero es gravísima. Hemos... Hemos... ¡Gracias!